Flor, 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 Denilu Yarilo Flor, 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 Denilu Yarilo Yo quiero luz, la luna Flor, 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 flor Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Aunque tú no quisieras Aunque yo lo negara Se oculta en nuestras vidas Una verdad Muy, muy clara Para siempre Para siempre Tu altivez como daga clavada Sangra mi querer Tu conoces mi locura Tu conoces toda mi amargura Toda mi ansiedad Para siempre Para siempre Por siempre Mentiras Siempre Fui llevado por La mala Es por eso que te quiero Que te quiero tanto Más si das a mi vivir La dicha La dicha con tu amor fingido Miénteme Miénteme una eternidad Y que más da La vida es una mentira Miénteme Miénteme más Que me hace tu maldad Feliz 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 Feliz